El juzgado primero de lo penal dictó autodeformal prisión en contra de Joel Carrizal Medrano de 76 años de edad, tras haber disparado en contra de José Guadalupe García García el pasado domingo 9 de julio, quien perdió la vida al recibir atención médica en una clínica particular. Así lo informó el subprocurador de justicia en la región, Armando Amaro Vallejo. Aquí en Celaya el juzgado primero penal, dentro del expediente 106-2012, en donde se inició el proceso en contra de Joel Carrizal Medrano, dictó el autodeformal prisión en contra de este por el homicidio de José Guadalupe García García. En su declaración, Joel Carrizal confesó haber disparado el arma de fuego, pero señaló estar en contra de las declaraciones de los vecinos que presenciaron los hechos, los cuales ocurrieron el pasado 9 de julio, cuando el hoyo existo José Guadalupe García García, de 17 años de edad, se encontraba discutiendo con Joel Carrizal, momento en el que Joel sacó el arma de fuego y comenzó a disparar, resultando herido José Guadalupe, motivo por el que fue trasladado por cuerpos de emergencia al Hospital Santa Sofía, nosocomio donde perdió la vida. Los elementos de policía municipal, al tener conocimiento de la muerte de José Guadalupe, se dirigieron hacia el domicilio del procesado, donde se logró su detención, dejándolo a disposición del Ministerio Público. Con información de Mari González, Pravia Noticias, Lisset Moctezuma.